La gitana con su panuelo Canasteira y su sombrero A la beira de río Cayó el agua tropezando Que se va por el mar, que se va por el mar Que se va por el mar, la gitanita, la gitana Que se va por el mar, que se va por el mar Que se va por el mar, la gitanita, la gitana Coquí la marca para, para, pa' buscarla La vi flotando en su canasta Su sombrero, juro para remor Y su panuelo como, como una vela Hay la canasera, la canasera, la canasera La canasera, la canasera, la canasera La canasera, la canasera, la canasera Quema la pata Hay la canasera, la canasera, la canasera La canasera, la canasera, la canasera Espabilada Hay la canasera, la canasera, la canasera La canasera, la canasera, la canasera Epabilada